Estamos en el último principio de los que vamos a ver, principio evangelístico, el evangelismo personal y la empresa misionera. La verdad es que somos deudores de este principio. Las iglesias bautistas, sin aplicar este principio, no hubieran tenido ni el crecimiento, ni la relevancia, ni la importancia que han llegado a tener gracias al evangelismo que se ha realizado. Su visión misionera es lo que ha permitido que a todos los niveles, a nivel no solo numérico sino también geográfico, haya habido esta expansión tan grande dentro de las iglesias bautistas. Por eso no debemos olvidarlo, no debemos menoscabarlo o ningunearlo, sino que debe ser algo importante porque ahí está nuestra misión. La propia hueve se fundó con ese principio como lo básico o el principal objetivo de su función, evangelizar. Dice el texto del principio, Cada creyente y cada iglesia es responsable de comunicar la salvación de Jesucristo para toda la humanidad, como parte vital del conjunto de los redimidos por Cristo, que conforman el pueblo de Dios. Rechazamos los proselitismos, es decir, conseguir adeptos coaccionando sus conciencias, pero nos sentimos impulsados a evangelizar y dar testimonio fiel del conocimiento de Jesucristo a todas las personas. Llevaremos a cabo esta misión divina siempre, en todo tiempo, en todo lugar, por medio de la palabra, de un testimonio cristiano vivo. Lo haremos comenzando por nuestra familia, siguiendo por nuestros vecinos, en nuestra localidad, en nuestra nación y hasta lo último de la tierra. Amén, que así sea. El pueblo bautista se ha identificado en su historia por el fervor misionero. En otros principios bautistas hemos visto cómo la devoción a Jesús identifica a los bautistas, que le reconocen como Señor. También hemos visto la importancia de la fidelidad a la Biblia. Y cómo todo esto no podía ser perturbado por un Estado o por un gobierno que quisiera modificar nuestras creencias. Se ha explicado que con esto no solo se pedía para sí mismo, sino que también pensamos que otras iglesias y otras maneras de pensar podrían tener también su oportunidad de poder tener su culto y poder tener la promoción de sus pensamientos, de manera que hemos pensado que esto era para todos. La evangelización y las misiones es también un pensamiento típicamente bautista. Es esencia del movimiento o de la denominación. La llamada herencia bautista no es tal si no tenemos en cuenta que aquellas personas que no tienen a Cristo tienen delante de sí una condena eterna. Nosotros queremos y por amor a ellos es que ponemos en práctica este principio. Los bautistas defienden este principio desde el respeto y desde la libertad para que el individuo tome sus decisiones a pesar de las consecuencias. La Biblia está llena de pasajes que nos aportan una base bíblica para este principio. Hay pasajes que hablan de cómo Jesús enviaba a predicar a sus discípulos. Marcos 3.13 Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Designó entonces a doce para que estuvieran con él para enviarlos a predicar. Y de la importancia de ser testigos, dicen Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siendo estos textos importantes los que todos identificamos como textos dorados, textos por excelencia, es la gran comisión, Mateo 28.19 Ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16.15 Y les dijo, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y Juan 20.21 Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así os envío yo a vosotros. Todo esto que hemos leído en los textos de la Gran Comisión se pueden resumir en ir, no esperar a que vengan, ser proactivos en la presentación del Evangelio, predicar, proclamar el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo, enseñar las enseñanzas que Jesús nos dejó en su palabra, entre otras desde luego el bautismo y todo el tipo de cosas que son necesarias necesarias para tener una vida que lo que hagas sea seguir el ejemplo de Cristo. Y por último, testificar aquello que Cristo ha hecho en tu vida. El espíritu misionero de la Iglesia Primitiva fue recogido por los anabaptistas en el siglo XVI, que en el estudio de las Escrituras entendieron que más allá de los reformadores debían hacer obra misionera, fuera de sus fronteras, testigo que fue recogido por los bautistas del siglo XVII. El llamado padre del movimiento misionero, William Carey, quien a través del estudio bíblico propuso la idea de la creación de sociedades misioneras como subiares de las iglesias locales para que de una manera coordinada se llevara ayuda, y esto fue lo que se llamó a hacerlo a través de las misiones foráneas o extranjeras. Esta iniciativa fue seguida y sirvió para unir diferentes denominaciones que todas se juntaron en muchos lugares en torno a esta idea, predicad el Evangelio, con un propósito, realizar esta misión, esta gran comisión. En la actualidad los bautistas nos unimos también en asociaciones regionales como la Comunidad Bautista de Madrid, o en asociaciones nacionales como la UEVE, o en asociaciones supranacionales o internacionales como la European Baptist Federation o la Alianza Bautista Mundial, para inspirarnos, para aprender unos de otros. El apoyo será siempre en oración, con énfasis en el crecimiento, pero también un apoyo económico. Muchas veces las iglesias necesitan no solo una inspiración y una sedia, sino apoyo económico directamente para poder hacer su misión. Y nosotros estaremos allí para ayudarnos unos a otros para que el Evangelio llegue, como dice el texto, hasta el fin del mundo. Y puesta en práctica, este principio traerá consecuencias. Dice en Hechos 2.47, Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los que creían en el Señor aumentaban más, un gran número de hombres y mujeres. Insistimos en que no hablamos de proselitismo, es decir, esa coacción sobre conciencias, esa manipulación de los sentimientos. La presentación de Cristo debe ser una respuesta al mundo que está necesitado. La gran comisión no puede ser la gran omisión de las iglesias ni de los creyentes. El profesor Kramer, refiriéndose a una crisis que hay en la cristiandad europea, decía, nada más que esto demuestra de una manera mejor el hecho de que la iglesia cristiana, religiosamente hablando, está en crisis, está en un mundo pagano, tanto en occidente como oriente. Y debemos, una vez más, considerar todo el mundo como nuestro campo de misión, no en sentidos retóricos, sino en un sentido literal. Terminamos reflexionando sobre qué hace mi iglesia para cumplir la gran comisión. O mejor dicho, también, ¿qué hago yo para cumplirla? Con esto terminamos las reflexiones sobre los principios bautistas. Ya se explicó que un principio es la aplicación de una doctrina. No hemos estado analizando las doctrinas que no era el objeto de este estudio. Representan el fruto de la búsqueda intelectual de la fe cristiana, explicada por los bautistas. Son de suma importancia, ya que su ausencia abre el peligro de alejarse de la interpretación de la Biblia, la sobredimensión de los sentimientos y las experiencias, frente a los razonamientos intelectuales con una base bíblica. El material que hemos estado trabajando durante este tiempo ha sido basado en la historia de los bautistas, de Justo Anderson, y también en el material del difunto pastor Adolfo de Silva, a quien también, en cierto modo, les damos gratitud. Ser bautista significa ser algo. Y seguir los principios bautistas tienen una responsabilidad. Pero no olvidemos que nuestra misión es siempre presentar a Jesucristo. Y esto es lo que decía el último principio que hemos estado viendo. Que el Señor os bendiga y os ayude a tener entendimiento y sobre todo no os alejéis de la palabra de Dios.